El famoso final del penalti en el final de la Champions con el Aldeti, porque el equipo dijo que creyó que podía ganar gracias a que en un momento de máxima tensión a ti lo que se te ocurre es coger el balón y hacer unos malabares. Ese gesto, jamás pensaste que aquello... Sí, la verdad que tuvo mucha repercusión. Yo creo que alguno se asustó cuando me vio coger el balón. Dijo, ¿dónde va el chiquillo? Quita a este que estamos al tiempo todavía. Pero bien, bien, salió todo muy bien y bueno, en ese momento que me salió el gesto con el balón fue algo que lo tuve que ver después para darme cuenta de lo que me decía la gente, de que hacías jugando con el balón, que estábamos todos cagados y bueno. ¿Pero tú cómo estabas? ¿Tú estabas cagado también? Más o menos. Esos momentos son de tensión. Estaba con confianza, con ganas de tirarlo y bueno, en mi interior sabía que lo iba a marcar. Después lo marqué. Si llego a fallarlo, pues igual hubiese cambiado la película. El interior, hubiese cambiado el interior. ¿Tú cuando vas a tirar un penalti sabes ya dónde lo... cuando coges el balón ya sabes hacia dónde lo vas a tirar o eso lo decides en el último segundo? Hombre, en ese momento yo lo tenía más o menos claro. Si lo decides el último segundo puede ser que se te vaya un poco del lado al que querías, pero bueno, lo importante es que entre, sea como sea. Ajá. Vamos a ver ese momento del penalti con la cabriola incluida. Ahí va. Ahí está. Ahí va, con carita de confianza. Como están todos, ¿eh? Tiene la cara de cagado, ¿eh? ¡Hala! ¡Hala! Sí, señor. ¡Qué momentazo!